Lo que están viendo es el interior de una farmacia, sí, de la farmacia que ha causado tantos problemas en este barrio, señor director. Hemos visto que están comiendo en un lugar donde se venden, se expenden remedios. Y estamos acá con gente, parte del vecindario, ofendido y ofuscado de todos los problemas que hay. Cuéntenos. Sí, el barrio está totalmente revolucionado. Nosotros, esta farmacia es un poco de infección y lo que queremos es que ustedes lo vean. Queremos que esta farmacia vuelva a ser lo que era antes, la farmacia Delicia. La farmacia Delicia, donde parece que estamos acá también con otra vecina. Una vecina nuestra. Venden remedios, fuera de época, venden remedios, abren los paquetes y venden remedios sueltos. Y equivocados. El remedio es equivocado. Y equivocados, porque yo me vine a tratar de los nervios para que me vendiera el exotanil, me dieron tamilán. Vamos a tratar de entrar a ver si puede. Abra. Irma, abrí. Dice abierto y está cerrado con llave acá. Irma. Abra. Abrí la puerta. Venimos de la televisión. No, cerrado no, Irma. Hace un ratito estaba abierto. Abrí la puerta. Estamos con la televisión. Abra la puerta. Te dije que iba a venir con la televisión. Abra la puerta. Abrí, delincuente. Abrí. Abra. Dale, Irma. ¿Qué pasa? Vení, vení, vení con la cámara. Estamos con la cámara. ¿Está invadiéndome acá? Ya que sí, Argentina Televisión a color. A cualquier hora, a cualquier momento, a cualquier hora del país, usted lo ve este año no competimos. A la televisión que viene. Me la trajiste a la TV entonces. Te dije que iba a venir con la televisión, Irma, o no te dije. Te dije que pares de hacer los tanchullos que estás haciendo. Sí, exactamente. Yo soy la dueña, he sido la dueña siempre. Usted nos va a poder responder entonces de qué cosas están pasando acá adentro. Esto no, a ver qué quieren, qué necesitan. ¿Cómo que necesitan? Agarra con la cándula. Hay comida, hay gente comiendo allá. Acá se comenta, señora. A ver si podemos aclararnos y qué tiene. El coraje de aclarar las irregularidades que hay acá adentro. Mire, antes que nada voy a tomar la pastilla, estoy muy nerviosa, ¿eh? Ella toma pastillas, lo pueden ver. Ella está tomando pastillas constantemente y vende pastillas de a una. Decí la verdad, Irma. Se comenta que usted toma los remedios que le vende a la gente. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los remedios están vencidos, vienen malos. No, no vienen malos los remedios. Vienen malos, señora. No lo renueva ella. Vienen malos. Usted sabe lo que está pasando además. La gente no tiene dinero. Entonces no tiene plata para las recetas. Yo le tengo que dar el remedio sin receta. Eso es lógico, ¿no? ¿Cómo vas a el remedio sin receta? Natural. ¿Pero cómo va a vender remedio sin receta? Acá también se comenta que hay irregularidades porque... ¿Ella es la dueña o no es la dueña de la farmacia? Ella ahora es la dueña, pero nosotros hicimos una cláusula donde yo tendría que estar en la parte de perfumería constantemente y la farmacia no podía cambiar el nombre. Mira, no grites acá, no grites acá. Mucho grites a todos los que... A vos te conozco bien. Esta tendría la perfumería, que la parte de perfumería la tendría... Sí, por qué esa era la cosa que la tendría... A ver si podemos llegar a entendernos... ¿De quién es esta farmacia? La farmacia originalmente era de mi padre. Y se llamaba Farmacia Delicia y era el orgullo del barrio. Y ahora es una porquería y un poco de infección. ¡No hice! Usted, señor, la violación, te quiere ir a dar perequejo. La farmacia es... ¿Cómo? La farmacia era de mi esposo y yo la heredé también. Lo que pasa es que la compara... Pero, como ahora a veces no llegamos a entender. La señora dice que la farmacia era del padre de ella. ¿Quiere decir que el padre de ella era su marido? No, no, no. ¿Una madre de ella? No, no, nada, nada, nada que ver. Yo era la esposa de mi marido que se murió. Entonces con mi esposo, venidos de Mar del Plata, le compramos a ella, una vez muerto su padre, la farmacia. Sí, me compraron a mí la farmacia con la cláusula que esta farmacia iba a ser una cosa de nuevo. ¿Y entonces qué querés acá? ¿Para qué venís acá? Vengo acá para que te vayas. Yo estoy atendiendo 24 horas por 24 horas, eh. Ahora, ¿qué es esta gente comiendo? Acompáñame con la cámara. ¿Qué es esta gente que está comiendo acá? Esta es Clotilde, una señora que yo traje de la calle. ¿Y la señora? Y la hija adolescente que tiene. Yo soy la que hago los fileos para diabéticos. ¿Pero ustedes hacen comida y esta comida se le vende acá al público? Sí, se le vende al público, sí. ¿Pero no tienen permiso para hacer una especie de comida? No, pero en el medio de una farmacia. Ya se desdobla el sótodo. Está la desregularización. Una cosa es, no confundamos a la gente, una cosa es la desregularización y otra cosa es no tener permiso para expender sustancias alimenticias. Yo estoy dándole de comer a la gente del barrio. Es una obra de bien, es un servicio lo cobramos. Pero no puede hacer una obra de bien. Esto no es una obra de bien. Yo lo que le quisiera es decir que muestren... No se metan más en mi casa. No se metan más en mi casa, eh. Cuidado, que muestren el diplo. No, un momento. Hay otra cosa, que hay una denuncia de que usted da inyecciones con la misma jeringa a todo el mundo. Sí, es verdad, es verdad. Pero le pasa un trapo con kerosene para que se limpien. Todos los virus se mueren con kerosene. Pero que usted hay una hora del día que da inyecciones y vienen todos ahí y se ponen en la puerta. Exactamente. Yo vendo todo por dosis, ¿me entiende? Por una grajea, 15 gotas de sofitol. Vienen con él a la mañana tempranito, pero antes de ir al trabajo, vienen con el cepillo de dientes y le pongo una dosis ahí en el cepillo de dientes y con eso se van. Porque la gente no tiene plata para vivir. Pero usted abre los remedios y vende los remedios de a uno. Esto es una barbaridad. Y las tortas, las tortas son deliciosas, eh. ¿Y de qué son las tortas? Y con algo así, las grajeas son grajeas. Todas son vitaminas y cosas ricas. Ajá. ¿Y qué es que se comenta que usted no es farmacéutica, señora? ¿Cómo que no voy a ser farmacéutica? ¿Quién anda diciendo eso? ¿Vos andás diciendo eso? Sí, sí. Mirá, Irma, no me voy a ser farmacéutica. ¿Por qué andas decomiendo eso? Y vos también. Mirá, Irma, ¿os qué viene acá a molestarme la casa? ¿O qué también la televisión, eh? Vení con la cámara. Acá está. Tenemos el diploma. Acá está el diploma. Vienen bien el diploma, porque ese diploma no puede ser diploma. Tratá de agarrarlo bien, que está acá a la locución veo. No sé si nos damos cuenta que en el diploma esto está pegado. Ah, un momento. Un momento para la cámara. No me está. Corte y confección. Es de corte y confección, ¿no? Tenía eso. No, no, no. No, eso es porque está mal. No está mal esto. ¿Quién no es farmacéutica, entonces? No, no. ¿Quién cuente? No, no. ¿Usted no es farmacéutica? No, no soy farmacéutica. Yo quiero hacerle bien a la gente. Quiero darle cosas buenas a la gente. ¿Quién va a ser? ¡Cafetarina! ¡Dalilán! ¿Quién va a ser? No, Irma, no. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¡Está dopada! ¡Está dopada! ¡Está dopada! ¡Está dopada! ¡La mató! ¡Irma, matá a la vecina! ¡Tanto que quería dormir para dormir para siempre! Irma, te lo dije. Dame el revólver. La mató, Irma. Dame el revólver. Y seguramente usted no quería matarla, pero la ha matado. La ha matado. Está filmado. Yo no lo hice a propósito. Dios mío, y lo he hecho en cámara. Hemos grabado una muerte. ¡Qué maravilla! ¡Cálmate! ¡Sí, le arrasa con la pasta! ¡Cálmate, Irma! ¡La vamos a internar! Yo sabía, sí, es cierto, delicia, es cierto. Podés internar. A ver, Irma, toma. La vamos a internar. Dale unas pastillas más. Esa más, una más a la que quede tranquila. Pero pudo llevarme la torta, por lo menos. No, no, no. Y déjela que la lleve. Déjela que la lleve. Llévala, pero te vamos a internar, ¿eh? La van a internar. Te vamos a internar. ¡Te la vamos a internar! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Irma! ¡Cuidado con la torta! ¡Irma! ¡Cuidado con la torta! ¡Irma! ¡Cuidado con la torta! ¡Porquería! ¡Que diquen las pastillas que hacen mal, director! Nos vamos hasta la semana que bien hemos visto la real realidad de lo que pasa en algunas farmacias del interior del país. ¡Hasta la próxima! ¡La real realidad!